Entonces, ¿cómo lo reparto, Manny? Manny, no me metas todo el reguero, Manny. Mira la gente Colón como me está mirando. ¿Qué pasa? Yo no lo quiero ni ver. ¿Cómo así es? ¿Cómo se mire? ¡No me loco! Ok. Para la gente de Panamá, aquí tiene su premio. No me pregunto ni el premio. ¡La foto! ¡La foto! Papi, gente Colón, pase para acá chumbo. Manny, ella me recuerda. Cuesta mucho tu foto. Entonces, si es la que quieres, nadie te va a pagar, papi. Nadie te va a pagar. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿La de tu sobrino? Bueno, después tú y yo hablamos. Una foto con la gente. Dale, papi, dale. Quiero que sepa que mi familia también.